Hola a todos y bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. En esta ocasión nos encontramos en el corazón del centro histórico de la capital, donde el pasado 3 de agosto el restaurado Palacio Nacional volvió a abrir sus puertas al público tras una completa remodelación que preserva la riqueza arquitectónica de esta histórica estructura. Cientos de turistas nacionales e internacionales han llegado a esta joya arquitectónica para participar en recorridos guiados. Según cifras del Ministerio de Cultura, más de 10 mil visitantes han ingresado al renovado Palacio Nacional desde el día de su reapertura. Y se espera que para el final de la semana de vacaciones de agosto el número supere los 80 mil visitantes. El Palacio Nacional estará abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer su rica historia y disfrutar de su belleza arquitectónica. El Palacio Nacional fue inaugurado el 1 de marzo de 1911. El Palacio Nacional fue llamado en sus inicios el Palacio del Café, debido a que su construcción fue financiada mediante un impuesto sobre el café exportado. Este majestuoso edificio cuenta con cuatro salones principales, el Salón Rojo, azul, amarillo y rosado, nombres que derivan de los colores de sus decoraciones. Además posee 64 salas grandes, 40 salas pequeñas, 8 salas para servicio y dos sótanos grandes. En su momento, el Palacio Nacional albergó los tres poderes del Estado salvadoreño, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Este edificio es un testamento de la grandeza de la nación salvadoreña y un símbolo del patrimonio cultural del país. Durante las vacaciones agostinas, el gobierno ha habilitado el ingreso al Palacio de forma gratuita desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Y esta entrada gratuita se mantendrá durante todo el mes de agosto. Los visitantes pueden disfrutar de la riqueza histórica del edificio, tomar fotografías y conocer cada uno de los salones y disfrutar del jardín interno. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte ha organizado diversas actividades culturales para complementar la visita al Palacio Nacional. Entre ellas se encuentra show de música, también shows de violín y demás actividades culturales. Estas estarán llevando principalmente en el Jardín Centroamérica, brindando a los visitantes una experiencia cultural enriquecedora. La renovación del Palacio Nacional incluyó la instalación de baldosas totalmente nuevas, las cuales son una réplica exacta de las originales. Mientras que las baldosas originales aún se conservan en varios de los salones, las cuales fueron renovadas y se les está dando el cuidado necesario para preservar su autenticidad. La organización del staff del Palacio Nacional es destacable, asegurando que los visitantes puedan apreciar los trabajos de conservación en curso. La reapertura del Palacio Nacional no solo resalta el compromiso del gobierno de El Salvador con la conservación del patrimonio cultural, sino que también promueve el turismo nacional e internacional. Durante el período vacacional se anticipa el ingreso de 78 mil visitantes internacionales y 2.5 millones de salvadoreños que disfrutarán del período de descanso, muchos de los cuales aprovecharán para visitar el Palacio Nacional y otros lugares de valor cultural en el Centro Histórico, como el Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional de El Salvador Binaez y el Jardín Centro América. La reapertura del Palacio Nacional es un paso significativo en el rescate y conservación del patrimonio cultural salvadoreño. Este histórico edificio, ahora renovado, ofrece a los visitantes una ventana al pasado, permitiéndoles explorar la historia y la arquitectura de El Salvador. Para los salvadoreños y turistas que aún no han visitado el Palacio Nacional, les sugerimos aprovechar esta oportunidad única para conocer un icono de la historia y la cultura del país. Participemos en los recorridos guiados para aprender más sobre la historia del edificio y disfrutar de las actividades culturales organizadas en su entorno. Es crucial que todos los visitantes contribuyamos al cuidado y la preservación de este patrimonio cultural para que las presentes y futuras generaciones puedan admirar la impresionante belleza de esta gran obra. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas apoyar a este canal puedes hacerlo por medio del botón de gracias y Paypal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias!